El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, acudió a la presentación del portal de transparencia y acceso a la información pública del Estado. Durante el encuentro, el mandatario estatal lanzó un exhorto a todos los integrantes del gabinete a conducirse con transparencia. Los exhorto a que asumamos la responsabilidad de nuestras decisiones actuando con absoluta transparencia. No sobra recordarles, nos debemos a los michoacanos y por esa razón todo el ejercicio del Ejecutivo Estatal está encaminado para cumplir con Michoacán, que es un compromiso de todos. El mandatario estatal recordó que se trabaja en cinco ejes rectores, uno de ellos es la transparencia. En esta administración trabajamos bajo cinco ejes rectores, mismos que utilizamos para el Plan Estatal de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015. Y uno de ellos es precisamente el que mencionaba Octavio Aparicio, un gobierno eficiente, transparente y al servicio de la gente. Agregó que el portal está a disposición de toda la población. Este portal hoy está a disposición de todos los michoacanos y cualquier persona podrá encontrar información en torno a las actividades de los servidores públicos, además de noticias de relevancia e información de las dependencias y entidades del gobierno estatal. El director de Transparencia y Acceso a la Información en el gobierno estatal, Mercedo Rostieta, expuso que en Michoacán se empezó tarde para la integración del Estado a esta materia. Quiere forzosamente de una sociedad informada, de una sociedad que nos ayude a gobernar, pero fundamentalmente para que esto suceda necesitamos poner en las manos del ciudadano las herramientas, los instrumentos que son la información. A partir de ahí el ciudadano deja de construir prejuicios, a partir de ahí el ciudadano deja de dar rienda suelta a su imaginario, porque un gobierno transparente está poniendo información que permite que el ciudadano pueda dar opiniones fundadas y con esto esté coadyuvando a un buen gobierno. El responsable del Centro Estatal de Tecnologías de la Comunicación, Francisco Octavio Aparicio, manifestó que con este nuevo portal se da cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Era muy importante rediseñar y poner a disposición de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal como sujetos obligados, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una herramienta tecnológica de vanguardia que le permita seguir cumpliendo con una de las más importantes obligaciones que nos impone dicho ordenamiento, en su artículo décimo, y lo que es la de difundir por los medios tecnológicos la información mínima mejor conocida en el medio como información de oficio. El gobernador del Estado de Micheacán, Fausto Vallejo Figueroa, dio a conocer el portal de transparencia con el que contará a partir de hoy el Poder Ejecutivo. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.